Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Expresó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian William, el cual alega que Hernández usó vastos poderes políticos para proteger y ayudar a narcotraficantes y líderes de carteles de la droga, alertándolos sobre posibles interdicciones y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. ...de Juan Orlando Hernández, miembro de la Guardia de Honor Presidencial, fue acusado por los exjerarcas policiales Osorto Canales y Ramírez del CID de ser el líder de un escuadrón de élite encargado de llevar a cabo asesinatos por orden directa del presidente. Ana García Carías, esposa de Hernández, tenía un papel activo en las actividades ilícitas de su esposo. Actualmente, se encuentra en posesión de la inmensa fortuna acumulada por el exmandatario gracias a sus actividades corruptas y de narcotráfico. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en las sombras, investigaciones han descubierto que Ana García continúa al mando de dos empresas de seguridad fundadas por su esposo, el infame Juan Orlando Hernández. Servicios de Seguridad Lempira, Cercel y Servicios de Seguridad y Asociados, Sociedad Anónima, SSA. Estas compañías cuentan con un vasto arsenal de armas de fuego y un ejército de hombres altamente entrenados, escuadrones de élite preparados para llevar a cabo cualquier tarea, incluso la protección de altos dignatarios. Se apoyó en políticos de alto rango en el mundo del narcotráfico, también basado en la política de Honduras. Hernández supuestamente se asoció con algunos de los mayores traficantes de cocaína del mundo para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras. Hernández, que también ungía como cabecilla de uno de los carteles más poderosos del país hondureño. Según la acusación enmendada, Hernández protegió a algunos de los mayores narcotráficantes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, El hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, comprobado traficante de toneladas de cocaína con la complicidad y asistencia de las Fuerzas Armadas Hondureñas, reveló que solía tener encuentros privados con el general Freddy Díaz Zelaya. Estas reuniones secretas, envueltas en sombras y complicidad, eran un testimonio más de los lazos nefastos que unían el poder militar con el narcotráfico. Con los ministros de Seguridad y de Defensa, con el único que he pedido una cita para hablar fue el antiguo ministro de Defensa, perdón, que es el ministro de Defensa actual, para cuando estaba en el ejército, para poder atender unos temas de una venta de cuestiones de poder y trajes tácticos. Pero ellos, obviamente, tienen sus empresas, sus amigos, y yo le dije, general, le agradezco mucho que me haya atendido. Juan Orlando Hernández, el reciente expresidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de drogas que tenían como destino los Estados Unidos. Otro protagonista en esta peligrosa trama era el exdiputado y poderoso terrateniente Oscar Ramón Nájera. Contra la investigación, el arresto y la extradición hizo que se proporcionara información confidencial milita y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del ejército hondureño que protegieran los cargamientos de drogas mientras transitaban por Honduras. Según se alega, desde el año 2004, las organizaciones de tráfico de drogas en Honduras habían trabajado para recibir toneladas de cocaínas enviadas a Honduras desde otros lugares como Colombia y Venezuela a través de rutas marítimas y aéreas. La pregunta resuena en las calles. ¿Tiene Juan Orlando Hernández suficiente poder e influencia para orquestar desde su celda actos violentos destinados a silenciar a quienes estaban al tanto de sus siniestras actividades criminales? Payadares, también conocido como El Tigre, fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 y antes de eso, jefe regional en el occidente del país, en la zona entonces más caliente en el tráfico de cocaína en el continente. Fue allí, en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira, donde el tigre forjó su leyenda de hombre duro y según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico bajo las sombras de Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. En abril de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Bonilla ante un tribunal de Manhattan, Nueva York, de varios delitos de narcotráfico. La acusación, firmada por el fiscal especial George Berman, dice que el tigre fue parte importante de la operación multinacional que dirigían los hermanos Hernández. Con el paso de los años, los documentos oficiales provenientes de la Fiscalía de Nueva York destaparon un nuevo capítulo en la vida criminal del tigre Bonilla. Este temido jefe policial no solo había escalado posiciones en la estructura estatal, sino que también se había convertido en el hombre de confianza de la poderosa organización de los Hernández Alvarado. El tigre ascendió a una posición estratégica, jefe regional en los departamentos fronterizos del país, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira. Las caravanas clandestinas, cargadas de mercancías ilícitas de los Hernández y sus aliados, cruzaban las fronteras bajo la mirada complaciente de El Tigre. La ley era solo una ficción, pues Bonilla, valiéndose de su autoridad, garantizaba el paso seguro de estos envíos. A medida que el tiempo avanzaba, Bonilla no solo se convirtió en protector, sino también en ejecutor, cumpliendo los oscuros designios de Juan Orlando y Tony Hernández, incluyendo asignaciones especiales, como la eliminación de sus rivales. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere. Conspiraciones políticas y criminales comenzaron a entrelazarse en el año 2008 en contra del presidente del país. En esta conspiración estaba envuelto el Partido Nacional, con el secretario Juan Orlando Hernández en sus filas, quien, apoyado por las riquezas ilícitas de los señores de la frontera, aspiraba a la cima del poder, y veía a Manuel Zelaya Rosales como un obstáculo que debía ser apartado del camino. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te esperas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.